Yago Aspas anuncia el fichaje de Mbappé al Real Madrid, porque es que ya todo el mundo está hablando acerca de Mbappé al Madrid, obviamente, porque ya fichó por el Madrid. Pero bueno, ¡vamos vídeo! Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid de Kylian Mbappé, dosis diaria de Kylian Mbappé, nunca puede faltar. Y es que Kylian, como ya muchos saben, fichó por el Madrid, ya es jugador del Madrid, en serio. No lo han hecho público, no lo han hecho oficial, pero ya es del Madrid, háganse la idea. A ver, Yago Aspas dijo lo siguiente, en rueda de prensa. Si Mbappé llega al Madrid, será genial para la liga, porque cuando vienen mejores jugadores, se genera más impacto e ingresos económicos. Muy bien hasta ahí, hasta ahora vamos bien con Yago Aspas, ahora vamos a ver lo siguiente que dice que a más de uno le va a molestar un poco. Y más si eres madridista. A ver, después de eso, el dinero debería distribuirse un poco mejor para que los demás equipos puedan acercarse un poco más al Madrid. No puede ser, Yago Aspas. Entonces, Yago, gánatelo en el campo. Yago, gánatelo en el campo. Yago, gánatelo en el campo, bro. Madre mía, es que es lamentable. Parece mentalidad socialista de zurdo, en serio. Mentalidad socialista. Oh my god. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice que el Madrid se gane un pastizal? ¿Que se gasta un pastizal en pagar a este tío para que venga y así los derechos mejores, mejoren para dárselo a ellos? Por favor, qué vergüenza, en serio. ¿Quieren que el Madrid trabaje para que los demás coman? Y ojo, se podría hacer, pero con tanto antimadridismo igual no provoca. Creía que el pastel era el fondo CBC de Tebas, y no el Real Madrid, qué raro. Quieren seguir chupando del bote, y ganar más, generando cada vez menos. O sea, como el Madrid ficha jugadores top, como Bellingham o Mbappé, aumenta el valor de la liga, porque los demás equipos se evalúan gracias a Tebas, y hay que repartir mejor el pastel. Vete a cagar, hombre. Es que la gente tiene razón, total razón. Es decir, ¿que el Madrid genere el dinero y que los demás se beneficien sin trabajar? Sí, más o menos así. Está diciendo, ya guaspas. Gánatelo en el campo, y que Tebas te mande las limosnas del CBC. El Madrid se gasta la pasta y el pastel a repartir entre todos, claro. Es que la realidad es que la gente no se equivoca. Oye, mi empresa ha comprado otra empresa, y ahora genera más. ¿Me podéis subir el sueldo? Es que, a ver, lo de Jaguar es para reírse día a día seguido, en serio. Parecen zurdos, o algo así. En fin. Ah, en fin. En fin. Pero bueno. Aquí es lo que dice Manu. Ah, que no les vale convivir del Madrid, que también quieren vivir de Mbappé. Lo siento, amigo. Gánatelo en el campo. Es que de verdad, madre mía. Es que vergüenza, en fin. En fin. En fin. Bueno, hablando de Mbappé, porque ustedes saben que los culés siempre nos quieren vender de que todos sus jugadores son lo mejor del mundo. De que, bueno, por ejemplo, la Minya Malke, bueno, es un chico que juega bien. Hasta ahí. Es bueno, hasta ahí. Pero este es Boyan 6.0, en serio. Lo mismo decían de Rikipush. Y ahora está allá en la liga, en la MLS, en la liga de acabados, en la MLS. Lo mismo nos decían de Ansufati, y lleva 3 goles en 50 partidos en la Premier. Ahora, supuestamente, el Barça, según cuenta marca, que dice que marca es un diario madridista. Según cuenta marca, el Barça ha rechazado una oferta de 200 millones de euros del PSG por la Minya Mal. Es buscado como el sustituto de Mbappé. Esto es a lo que yo me refiero, gente. Madre de Dios, el Barça rechaza una oferta de 200 millones por Yamal. Es para que vean, es para que vean cómo viven del relato. Viven del relato. Viven de que todos sus jugadores valen 200, 500, 800 millones de euros. Y al final, los Lamines y Yamales terminan en la MLS, terminan en el Wolves, terminan en el Getafe, terminan en Mallorca. Es que siempre es así, en serio. 200 kilos por la Minya Mal, el PSG. Madre mía, el intento de hacer creer al culé promedio que tienen un jugador de nivel Mbappé está quedando forzado, dice Vikingo Blanco. Es que la realidad es que esta gente, ¿cómo vive del relato? La Porta es un genio de inventar mierda, en serio. Y lo otro, si alguien le ofrece 200 millones de euros al Barça por la Min, no creo que el Barça rechace 200 millones sabiendo que están quebrados. Los aceptan y de cabeza. Porque saben de que este es Boyan 6.0. A pesar de que considero que Lamines y Yamales es bueno. Pero chispazos hemos visto en muchos jugadores, en serio. A Boyan, tú lo pones, tú coloca, tú pones en YouTube highlights de Boyan y Boyan tiene unas jugadas magníficas. Pero, ¿en qué terminó Boyan? Es que eso es a lo que me refiero. Aún me acuerdo, aún me acuerdo de los 150 millones rechazados al Liverpool por Ansu Fati. Son patéticos, ha jugado 27 partidos y ha metido la increíble cifra de 4 goles. Es que es verdad. Decían de que rechazaron 150 millones de euros por el Liverpool, por Ansu Fati. ¿Y dónde está Ansu Fati? En el Brighton, con 4 goles en 30 partidos. O sea, es que lo de los culés es para hacérselo mirar. En fin. A ver, una máquina del tiempo. Un día como hoy, pero hace exactamente dos años, el Madrid remontaba un 0-2 en contra del poderoso PSG de Messi, Neymar y Mbappé con un hat-trick histórico de Karim Benzema. El inicio de la 14, ¿sí, señores? Un día como hoy, hace dos años. Hat-trick de Karim Benzema. Remontada épica, Papus. Inolvidable. Nunca lo vamos a olvidar. Y la verdad es que es un momento para siempre recordar porque, a ver, esto fue tanto morbo Mbappé y quedándose en el PSG, tal, y todo lo que pasó y tal, y al final, al carrer. Ni Mbappé, ni Messi, ni Neymar pudo hacer nada. Porque el Madrid de las remontadas fue su año, así de simple. El inicio de la 14. Divino. Divino momento inolvidable. Y, bueno, aquí está Kamavinga y Chuameni entrenando. Por ahí se puede ver también a Militao. Militao ya está recuperado. Bueno, recuperado al 100% no, pero está ya entrenando con sus compañeros. Y, bueno, esperemos de que todos estos chicos estén al 100%. Celta de Vigo y todo lo que se viene, obviamente. Esperemos rival en cuartos. Estoy un poquito nervioso por lo que se viene. La imagen que dimos en LASIK no fue la mejor, pero, bueno, ¿ustedes qué opinan lo de Yago Aspas? Además, hay que darle dinero a ellos porque nosotros fichamos a Mbappé. En serio, es que me dan ganas de reírme y morirme de la risa y a la vez llorar. El pensamiento de surto que tiene esta gente. Gánatelo en el campo, Yago Aspas. Tú eres el que dices de ganárselo en el campo. Gánatelo en el campo. Gana títulos, pero no lo vas a hacer. Es que es la realidad. Es que me da rabia, en serio. Me da rabia. Quieren todo regalado. Quiere que el Madrid fiche a Mbappé, pero el Celta debería beneficiarse del aspecto económico. ¿Qué tiene de malo ganarlo en el campo por el que han hecho Estado haciendo campaña? Qué realidad. En fin, un saludo madridista. Dale me gusta, el vídeo, suscríbete al canal. Prime deslumbra con su destreza. Cross en el medio, maestría y certeza. Florentino Pérez en cada sueño. Madridista hasta la muerte, siempre dueños.